Hola, soy Juan de Hueleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia Frederick Malt que se llama Salgoz. Hola, bienvenidos a Hueleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y hoy vamos a hablar de Salgoz de Frederick Malt. Lo primero que voy a enseñar es la botella aquí, para que la veáis. Entonces, aquí hay que empezar diciendo que hay fragancias intensas, poderosas, salvajes y hay fragancias fresquitas, ligeras y que te hacen sentir bien. Bueno, pues esta es de las que te hace sentir bien, es ligera, es muy fácil, es facilísima de llevar de unas notas súper sencillas de identificar, son cómodas, es una fragancia relativamente cómoda de llevar. Es una fragancia que huele limpísimo, o sea, limpísimo, esta es de las que hueles a limoncito, huele a neroli, huele a jaboncito y tiene un poco como de flores, como cremosas, como violeta, un poquito de iris, un poquito empolvado, pero súper ligero para que te haga oler limpísimo. O sea, yo cuando huelo esto, yo me lo pongo y digo, es que esto es, si las colonias de bebés que yo me ponía de pequeño hubieran evolucionado conmigo y yo siguiera queriendo oler a limpito bebé, me pondría esta, o sea, literal. Esta es, la colonia de bebé para mayores mejor que hay. O sea, yo, esta es buenísima en ese sentido porque si queréis oler súper limpio, súper agradable, muy fresco, muy relajado, pues está, lo tiene todo. No es una fragancia como para misterio, no, porque esto es sol, luz, relax, amor y tranquilidad. O sea, que si queréis misterio, sexy, lo que sea, no. Siempre digo que hay que tener mucho cuidado con las fragancias que te hacen oler bien y que te hacen oler a limpio, porque luego muchas veces son esas también, son muy peligrosas. Esta yo ni siquiera la veo ahí, la veo que es súper relajada, un fondo de armario muy bueno, en el sentido que no sé qué ponerme me lo pongo, hace un día de primavera, de verano, miro por la ventana y digo, oh, qué día hace, me lo voy a poner. Quiero estar relajado, quiero, o sea, salgo de la ducha y quiero oler a limpio. Esto está súper, súper, súper bien. ¿Qué? ¿Queréis algo más complejo? Pues obviamente hay otros millones de cosas, ¿no? Entonces, hay miles de fragancias que huelen más complejas, pero es que muchas veces nos complicamos la vida y hay que centrarse también en fragancias sencillas. Esta es que de verdad es muy jabonosa, pero literal tan jabonosa que cuando, a ver si se ve en la mano, pero se queda como espumilla de jabón, o sea, es que lo tiene así y tienes una mezcla que parece entre perfume y jabón. O sea, que muy peculiar, muy peculiar. O sea, huele gustosísima, huele muy agradable, siempre vas a oler bien, o sea, nunca te van a... nadie te va a decir, buah, que hueles de raro, no. Es un tipo de fragancia fresca, no vas a destacar por nada, pero sí que es muy agradable. Para ir a trabajar está muy bien, para ir... para recién levantado cualquier día está muy bien. Yo diría que esta es una fragancia de día más que de noche, creo que es unisex, quizá un poco más femenina, quizá bastante más femenina, pero para todos los hombres os invito también a probarla, porque como fragancia limpia, pues una fragancia limpia queda bien para todos. O sea, que aquí es muy interesante que la probéis. ¿Proyección? Pues la proyección es entre un metro y un metro y medio, no es un escándalo. La duración pues dura entre 6 y 8 horas, está bastante correcta, porque para una fragancia que huele a cítrico y a jaboncito, pues lo normal es que duren entre 5 y 10 minutos, y esta dura 8 horas con cierta solvencia. Y luego pues se te queda en la piel oliendo cremosamente rico. Entonces, muy bien, es una fragancia que está muy bien para aquellos o aquellas que queráis oler así. O sea, yo, súper, súper bien. Pues yo esta, la verdad es que os invito muchísimo a probarla y a que me digáis qué opináis, porque de puro simple, de puro fácil, de puro facilísimo a llevar, creemos que no es tan buena. Y hay veces que lo sencillo es lo mejor. Así que bueno, pues esta es Salgoz, esta es de Frédéric Mal, y os invito muchísimo a probarla y a que me digáis qué opináis. Así que bueno, pues hasta aquí el final del vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle like o suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de VuelveMucho. Hasta pronto, adiós, adiós.